No hay nada más feo que un cuello adelantado, pero lo feo es lo de menos. Es la implicación que tiene en el cuello, en la respiración y en todo el cuerpo. Un cuello adelantado es esto. En una persona con el cuello adelantado se alargan tanto los flexores como los extensores del cuello. Les dejo estos dos ejercicios. Se ponen boca arriba, la cabeza por fuera de la cama, los brazos acá y sostienen 30 segundos con el mentón hacia el pecho. Segundo, boca abajo, salidos de la cama también, el mentón contra el pecho. Cada uno de estos ejercicios durante 30 segundos, 6 repeticiones y compartan, porque compartir va a ayudar a mucha gente con el cuello adelantado a saber qué hacer.